Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy estamos empezando el video acá en la plaza de Garibaldi en donde tiene mucha historia pero no estoy acá solo sino estoy acá con todos mis amigos está acá Cheche, ahí está Shannon ahí está Kenro, ahí está Flor y ahí está José Luis, mi nuevo amigo y el día de hoy vamos a ir a Tepito ¿Qué vamos a hacer en Tepito? Shannon quería conocer Ajá, Shannon fue la que quería conocer Yo te doy la idea Sí, de hecho tú eres mi idea Dicen que Tepito es el lugar como más peligroso así de México Hay partes que sí son peligrosas Depende de la hora, el día Pero yo he ido y pues está tranquilo o sea, hay que saber a dónde ir y a dónde no ir entonces pues sí, entre los 5 vamos a estar paseando de hecho ya estamos en el proceso de mudarnos de casa entonces a ver si nos encontramos electrónicos cada vez ¿Esta era la idea? Que iban a ir a Tepito como para comprar cosas para volar su casa y llenar su casa Necesitamos cosas entonces vamos a ir a Tepito a comprar las cosas entonces pues sí, acompáñenos Bueno, ya estamos acá este, en Tepito de hecho está tranquilo o sea, yo me siento pues mi, muy, muy tranquilo Ajá De hecho hay mucha comida y lo que estoy viendo que hay pizzas de 10 pesos por rebanada y la verdad se ve riquísimo entonces yo me voy a pedir uno para comenzar porque pues sí, tengo hambre tengo hambre ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Todos no me pelan está bien entonces yo me voy a comer una pizza Hola, ¿cómo está señor? ¿Me da uno? ¿A cuánto está? ¿10 pesos? ¡Wow! Ok, sí, uno por favor Oh, miren, qué rico Acá en México dicen que es muy común ponerle katsu o salsa de tomate a la pizza y bueno, para mí es un poco raro pero también yo cuando estaba viviendo en Guatemala pues le echábamos este, salsa de tomate al pollo entonces pues sí y la verdad tiene sentido porque pues la salsa de tomate es pues tomate y la pizza lleva tomate entonces pues sí La rebanada es de 10 pesos entonces eso lo hace yo creo que pues más rico, ¿no? Mmm Mmm Muy rico hasta me gusta más como que la pizza que pides así como a domicilio porque no tiene aceite está delgadito esto y así es como a mí me gusta está riquísimo y el sabor pues muy, muy rico Mmm Y la katsu es una buena idea y bueno para ustedes que no son de México Tepito es básicamente lo siento yo como un mercado muy, muy grande en donde todo está como más económico entonces mucha gente dice que está un poco peligroso pero pues ¿cómo lo sientes tú, Flor? ¿está peligroso? Pues no o sea, si caminas por las orillitas y tienes cuidado de los que te bolsen pues todo está tranquilo Ah, ok bueno, hay que llevarnos así ¿Por la calle, no? Ajá, sí, por la calle porque va en el centro o sea hay veces que hay muchísima gente pues vas caminando y te meten la mano a la bolsa y adiós celular adiós cartera ¿tú te vas a comprar algo acá, Flor? Vamos a ir con Cheche a las micheladas Nah, oye, sí, sí Cheche me dice que hay Buenas noches ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús Jesús, mucho gusto Jesús Soy tu man Ay, gracias Un saludo Hola, gusto Un gustazo, Jesús Miren, acá estamos en un mercadito acá en Tepito en donde venden puras puros vestidos de boda Igual las niñas que van a cumplir 15 años aquí se ven a comprar sus vestidos Ah, ok Pues está bien porque hay mucha variedad mucha variedad más económica Y eso es barato ¿Por qué no? Esta es la zona de Kenro Sí Miren, de aquí Hay de todo Llegué a mi zona ¿Cómo te llamas? Cristian Cristian Cayo, no peor Sí Shannon, ven Ahí está Perfecto Miren, acá hay mucha decoración navideña A ver, ¿qué nos llevamos? Igual encontramos Sí, también Está bueno Nos falta una estrellita para el árbol Ah, sí Sí, ¿verdad? ¿Qué opinas de Bladdel? No, no, no No Miren Y hemos comprado ¿Qué es eso? Un atomizador Ah, ok Sí, para el árbol de Navidad que compramos Nos dijeron que tenemos que rociarlo con agua Sí, sí Yo creo que podríamos añadir luces extras, ¿no? Sí, como para la terraza Ajá Como algo así, ¿no? Sí Y bueno, acabamos de comprar lucecitas para la casa De hecho, les cuento que el día de hoy nos llegaron la cama Entonces, este, va a estar bueno Ya estamos empezando a decorar la casa Ya se siente cada vez más como hogar Yo en Guatemala era bien pro con estos A ver si me compro uno Yo solo pues te recuerdo Este, creo que este Me llevo uno ¿Cuánto es este? 25 25, sí, uno por favor Miren acá Cheche Nos dice que este es su puesto favorito de micheladas Sí, sí, sí Es que aquí todos los puestos la verdad preparan unas micheladas muy sabrosas ¿Sabes cómo te puedes aventar de puesto en puesto en puesto a probar todas las chichas? Pues sí, sino que de pito salen las mejores micheladas Sí, a ver Sí, yo quiero uno Uno chiquitito pero sí quiero uno ¿Te quieres comer una? Sí, sí, yo quiero una ¿No puedo agarrar? Son como chucherías Tú enséñame cómo se come esto Ajá Es que yo de chiquita la como La agarra a puta Son como chucherías de niños Ajá Se supone que lo abres Lo doblas una vez Oh, ok, ya Y luego lo separas Ajá Y luego lo doblas otra vez Ajá Y así Para que te quede la paleta Ah, yo nunca me lo hubiera imaginado hacer esto ¿No? Yo me lo hubiera echado ahí Lo hubieras la mía Ajá, sí Gracias, amor Vamos a ver Mmm Muy pegajosa Como que si tienes frenos Ajá No deberías de comer esto No, pero está muy muy rico Son como los sabores que he probado como de niño así en Guatemala también Algo así similar Mmm Wow Que no, que linda Hasta bueno Estoy probando su primera michelada y un señor por ahí este, emocionado Miren, acá estoy acá con Brian mientras estoy esperando mi michelada Viene de Guanajuato ¿No? De Guanajuato ¿Qué vienes a comprar? Ropa, de todo Ya tengo dos años viviendo aquí Sí, pero siempre igual te quería conocerte Ah, muchas gracias A ti y a tu amiga Igual a ti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te conocimos desde que ayer vivimos en Corea Sí Sí, te conocimos desde Cuando estaba en Corea ¡Wow! Que padre, oye No, pues Bienvenidos a la Ciudad de México y pues que disfrutemos Tempito, ¿no? Sí, sí Hay que disfrutar No, pues mucho gusto Muchísimo gusto Ya llegó mi michelada Yo no lo pedí tan lleno Porque pues Voy a comer más Voy a ser gordo Voy a comer más Me acuerdo de la primera vez que vi una michelada acá de México Dije, pues están locos Le ponen un chile, limón y sal a la cerveza Y no, miren Y ahora pues me encanta Saludcito, saludcito Riquísimo Muy, muy rico Muy refrescante ¿Qué tal? La primera michelada Ya te la robé ¿Pero la tuya? ¿La tuya tiene limón y sal? La tuya hace de... Me pega, bro Está rico, ¿no? La michelada Sí, el limón se siente Buenísimo Miren, acabamos de encontrar una zona de muebles Este, está perfecto para la nueva casa A ver si nos encontramos algo padre Checheaca nos está contando que toda esta calle es de muebles así que hoy el día de hoy pues muchos están cerrados Hay una pequeña bodeguita en la casa y están diciendo que cuando me porte mal me van a echar a la bodega en esa cama Oye, Chris ¿Qué malas? Dije que te fue bien te íbamos a dar nada más bolsas ¿Qué tal si compras un trampolín para tu casa? Sí, un trampolín Oye, la terraza Claro Sí Pues bueno, hemos estado viendo muchos muebles acá ya ha pasado como media hora La verdad pues los muebles están bastante bien y a un muy buen precio Ya estamos a puntos de irnos pero encontramos una buena tienda una muy bonita acá pues miren estos muebles de pura madera y así muy bonitas algo que considerar pero miren nos encontramos este sofá y es sofá cama porque todos los chorreados aquí Ken Roya dice que ya se siente mareado con el Le doy cheque Ay, por la pichelada No, pero no me la terminé Pero estamos acá pues sí este me gustó el color y todo ¿Qué opinas amor? A mí me gustó mucho Sí, verdad Está muy padre Sí y pues el precio está económico Es como una cama aquí en 6 Ajá eso nos dijo pues está muy bien para cuando tengamos invitados aquí pues pueden dormir muy cómodamente o sea está muy cómodo Señor y si nos llevamos este ¿Cuándo se puede hacer la entrega? La entregaría yo si se puede ahorita en la tarde si no no ya mañana Hemos decidido en llevarnos a esta cama Yo pensé que ¿Quién restado a dormir? Pues bueno digo si esta sofá cama está buena se le mete este pedacito ahí atrás entonces pues sí que nos lo traiga mañana Ya la compraron Ya la compramos Este fue como un pescado muerto Vamos a hacer nuestra pijamada en la casa Sí Todos están invitados Todos están invitados Sí Para rociar el arbolito Para despertarte en la mañana aquí al rostro Bueno ya después de escoger los muebles hemos venido a un mercado que se llama Mercado de San Camilito Entonces este vamos a ver que nos encontramos porque todos tenemos hambre Hemos estado viendo muebles mucho tiempo y también estamos pues tratando de comprar todo lo que necesitamos por allá todos pues sí vamos a comer comida muy rica Oigan yo me pedí un alambre y yo no sabía que iba a traer esta presentación o sea se ve muy muy gordo pero muy rico me emocioné demasiado trae cocino trae queso trae carne Miren este lugar se ve muy bonito porque trae como así los colores Así es la presentación de un alambre usualmente Sí Nunca lo había probado Es para echarle a los tacos me imagino ¿verdad? Tacos Me encantó está riquísimo Pero con tortillas ¿no? Sí O sea solo es como un tajito o algo así Riquísimo riquísimo el alambre Por echarle limón porque es todo lo que yo estaba hecho a limón Eso le falta Oh y de repente es el siguiente día acá estamos en la nueva casa todos organizándolo he trapeado más o menos el piso por acá Kenro está haciendo de mucha mucha ayuda él está porque ayudando a limpiar todo Pues sí está haciendo de mucha ayuda Sí sí todos trabajando ya hemos traído más o menos muchas cosas de la casa anterior y es muy emocionante muy emocionante Amor ¿cómo vas con todo? ¿Dónde? Sí organizando todo lo que trajimos de la casa los shampoos y todo eso está muy la verdad alborotoso todo porque pues hay todo esto y tienes que organizarlo estás haciendo muy bien y Sean se sube al vuelo en como tres horas entonces estamos aprovechando acá para hacer todo juntos ahí tienen la ropa de Sean pero vamos bien ay el mío también lo compras gracias amor gracias y ya nos ha llegado el sofá cama que ustedes vieron hace ratito en el video es ese mismo nada más que pues lo envolvieron así lo trajeron le vamos a quitar el plastiquito esto hay que hacerlo con furia como si estuvieras enojado bueno hay que estrenar el sofá eso no estuvo tan cómodo medio me dolió además cuando te acuestas no sientes esto no se siente tanto bueno vamos a hacer una pijamada acá con nuestros amigos para estrenar bueno ya estamos acá en el siguiente lugar en donde estamos escogiendo sábanas para la casa muy importante hay que ver como los colores que le queda y así entonces estamos viendo un montón de colchones acá está más difícil de lo que me esperaba pero bueno es parte de la diversión parte de la diversión y bueno ya vamos saliendo de la tienda con todas las cositas que hemos comprado acá estamos bien emocionados porque ya vamos a estar decorando pues bien las camas miren esto está bonito como una mesa con fuego podría ser podría ser lo voy a tener en mente pero por ahora nos vemos en la casa y bueno no estamos en la casa porque Shannon se perdió su vuelo se acaba de perder su vuelo y pues sí ni modo dijimos ya ya que ya que y venimos a comer pes crudo pescado crudo pues si Shannon se pidió algo vegano por allá al lado muchas gracias pues miren que rico esto no sé que sea pero se veía rico entonces lo pedí Shannon se pidió que nos cumplan así cosas fritas muy muy rico y los dulces de acá ah sí estamos en una cosa de estas donde se van este van rotando está bonito pero bueno uy se enchiló se enchiló con el wasabi pues bueno provechito y al rato nos vemos en la casa y bueno ya estamos acá en la nueva casa está Kenro ahí encima del sofá cama está durmiéndose un ratito ahí está Shannon y pues sí sí la verdad sí ya nos vamos a ir a dormir pero miren como decoró Kenro acá wow fue su idea estábamos poniéndolo ahí arriba pero como que el enchufe estaba pues raro y no funcionaba y de repente salimos y así lo habían puesto Kenro y la verdad salió muy muy bonito me gusta mucho muy artístico sí muy artístico pero sí me gusta no sé si la gente lo hace así pero se ve muy bonito sí queremos presumirle una cosa antes de dormir una o dos cosas miren acá está ya Shannon lo acomodó con la ayuda de Kenro aún hay un poco de desorden pero eso borremoslo y borremoslo está de todos los estados que hemos pues visitado o que nos han regalado hasta de Japón y pues sí está bonito y bueno nuestro cuarto ha quedado más o menos así por ahora falta comprarle la cabecera sí pero me gustó mucho esto es como muy así como que no sé peludito está suavecito sí suavecito y bueno este es nuestro baño le hemos puesto esto acabamos de comprar todo eso todo está nuevito también esto se lo puse lo trajimos de la otra casa y miren me compré una toallita que dice C de Christian queremos buscar uno de A.S de A.S de S de Shannon ¿qué tal la cama Kenro? ¿está buena? está buena sí muy cómoda me gusta me gusta y pues bueno muchas gracias por acompañarnos en este video recuerden que Kenro tiene su canal de YouTube ya casi mero mero llega al millón faltan como 50 mil personas nada menos ayudémoslo ayudémoslo vayan al canal de Kenro que está ahí en la descripción el Instagram de Shannon no sé qué te dicen todavía no hay marquilla marquilla a los 100k sí Shannon se perdió su vuelo así que qué bien vamos a estar más tiempo juntos bueno cuídense mucho y acá nos despegamos bye bye coreano vlogs